¡Vengan! 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 ¡Vamos por aquí! ¡Vengan! ¡Vengan atrás de mis todas! ¡Todas! ¡Atengan! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Va! ¡Vengan! la verdad I'll take me away geto a land of that inäre has Con Carlucho el lleno de jugar No tengas miedo, te invita a pasar ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! La única princesa en esta fiesta de bruja Bienvenida mi amor Y vengan todos, todos vengan para acá Vengan todos porque arrancó el Happy Hour ¡Vamos! Happy Hour Ya está aquí Viviendo con Carlucho Y ahora feliz Happy Hour Ya está aquí Viviendo con Carlucho Y ahora feliz Happy Hour ¡Una gran fiesta! ¡Una gran fiesta! Al fin Llegó Espera un momentico Espera un momentico Déjame traer este para acá Ven Ven Este se disfrazó de Carlucho Mira Este dijo Yo voy de Carlucho Pues al fin llegó la esperada fiesta de Halloween El Happy Hour Este programa que está hecho para que usted lo disfrute Mire En familia Y hoy Están las preciosas niñas participantes del septamen Miss Mini Universo Así que aplausos De todos los países O tú no, tú no vas a ese concurso Tú la vas a ir a ver nada más Y ¿sabes qué? Va a ser el 18 de noviembre ¿Verdad Lino? Esa es la fecha 18 de noviembre Pero la cosa es en grande Hoy Usted va a ver brujas volando Zombies Caras fantasmales Un programa que arranca Ya Así que le digo A las niñas que mira Corran a donde está mamá y papá Corran todas Corran Déjame decirte que tu papá está aquí Ok, pero bueno, está bien Y tú también Corre, corre ¿Ustedes no tienen mamá y papá? No, tenés a nuestro papá ¿Qué es eso? ¿Pero qué haces ahí? Es que no puedo volar ¿Qué? No puedo volar ¡Más, más, más! 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 ¡Es mía! ¿De quién es? ¡Mía! ¡Más, más, más! No sé la pregunto un momentico ¿Eh? ¿Eh? ¿Fu, fu, fu? ¿Señor? No sale Demasió la pregunta ¿Este es vehículo suyo? Aparta de telaraña ¿Y esto qué cosa es, señor mío? ¡Soy Spiderman! ¡Soy Spiderman! Lo que pasa... ¿Pero qué pasó, Spiderman? No, chicos, lo que pasa es que, bueno, yo tuve siete años preso en Cuba. ¿Siete años en Cuba? Sí. Me han lavado el cerebro, me han lavado el estómago, me han lavado la vida. Vaya, me lavaron todo menos la ropa y la boca. Ya me imagino. ¿Y qué fue lo que hizo en Cuba? ¿Qué es lo que quiero saber? Trató de combatir el mar. Ah, parece que no le fue muy bien porque lo veo un poco desmejorado. ¿Dónde están los músculos de ese cuerpo? No, no, todo esto desapareció. ¿Tú sabes lo que es eso? Encerrado a base de martinga. Todo el tiempo martinga. Y además, imagínate, embutillándote el cerebro de todas esas ideas castritas. Que, por cierto, las he traído y las voy a implantar aquí, en Miami. ¡Para, para, para, para! ¡Para este momento! ¿Cuáles son las ideas que usted piensa implantar? Bueno, lo primero que voy a hacer es llenar Miami SLR. Voy a poner el primero frente al Versailles, al lado de la carreta. Hasta los niños dicen, ¡no! ¡Miren, no! ¡Día fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No me voy sin ella! ¡No, señor! Usted lo que tiene es el daño que le hizo la martinga y la moringa. Bueno, lo que pasa... ¿Y sin quién se va usted? Sin ella. Esa, ella, la tengo ahí amarrada para llevármela yo. Pero, ¿por qué la tiene amarrada? Si usted lo que quiere hacer es SDR y todo lo que está diciendo, ¿por qué tiene una mujer amarrada? Bueno, hay una cosa que tú no entendiste bien de cuando yo te dije que estuve siete años preso, solo, a base de martinga y moringa. Y entre moringa y martinga ya tú sabes cómo tengo la idea, me imagino. Entonces tengo ni idea de llevármela a ella. Mira cómo la bajo. No, señor, usted no la puede bajar porque esa es una bruja y las brujas vuelan en Halloween. Así que le daré la escoba para que huele. ¡Vuela, hija! ¡Vuela en esta escoba motorizada que ha fabricado José! ¡Vuela! ¡Vuela en esta escoba motorizada también! ¡Vuela para adelante y para atrás! ¿Quiere que le diga algo? ¿Quiere que le diga algo? Había visto brujas volar, pero de marcha atrás. ¡La primera! ¡Señores, aquí arranca! La fiesta de las siete de la noche hoy no la puede perder porque tenés... ¿Qué pasa, señor? No sale, no sale. Claro, venga que yo le voy a dar un tratamiento a usted en una nueva cafetería que tenemos. ¡Vámonos! Y usted se queda con nosotros, con nuestros primeros invitados. A bailar, muchachas, que el Happy Hour arranca aquí. Aquí está A-Song y sonando ya en el Happy Hour. ¡Vamos niños! ¿Cuál es eseimiento? I'll make you fall in love, if you let me touch your heart I'll take you to the moon, if you let me through the sky Si me dejas, si me dejas tocar tu corazón Y te juro niña, vea, te doy todo mi amor If you let me, let me, let me touch your heart If you let me, let me, let me through the sky Por mil años luz, hacerte el amor y darte mi calor Quiero tocar tu corazón In my eyes, you're like a princess And I'm feeling, I'm feeling like a king Llegar al fondo de tus sentidos Alzar el vuelo de esta pasión Because you're one in a million Eres un amigo You're the one that I love, I love, I love Quiero tocar tu cuerpo, sentir tu aliento Y darte de beso, darte mi amor If you let me, let me, let me touch your heart If you let me, let me, let me through your sky Y por mil años luz, hacerte el amor y darte mi calor Quiero tocar tu corazón If you let me, let me, let me touch your heart If you let me, let me, let me through your sky Por mil años luz, hacerte el amor y darte mi calor Quiero tocar tu corazón You make me feel special You make me feel special Every time you smile Let me take it to the moon Let's rub all over your mind Bro, party in your wild Put me up against your hips Let me kiss you in your lips Touch your neck and make you sweat Take it up another step Let me touch your heart If you let me, let me, let me, let me through your sky If you let me, let me, let me, let me through your sky ¡Dile ese iso! ¡Ey, son! ¡R.M! ¡Siendo un poco de romántico! ¡Ya tú sabes! Noviembre 4, Latin Grammy Street Party. Latin Grammy Street Party, señores. 4 de noviembre. Ahí lo vemos. ¡Eso fue Cuba y Venezuela! ¡Juntos, juntos! ¡Slevo Music! ¡Kennie Productions! ¡Ya saben! Porque nosotros hacemos dos días. ¡Hacemos! Cinco días. ¡Eso es el remix! ¡Sí, que le iba a gustar, papá! ¡Remix! ¡Eso es R.M! ¡Remix! ¡Tremenda fiesta! Señoras y señores, A.Zon, pero esto es una colaboración también entre Cuba y Venezuela, ¿verdad? Sí, correcto. ¿Cómo nace esta drama y está? Empezamos los dos, fuimos a un concurso juntos, los dos cantamos, entonces era yo mi música y les gustó, la canción ya estaba compuesta. Entonces decidimos llevarlo al estudio otra vez, hacer una colaboración juntos para los dos públicos. Y van a estar abriendo ahora el... ¿Van a abrir el party de los Latin Grammys? Estamos ahí cantados, vamos a estar en esta canción, el básquet va a cantar uno de sus temas y uno de los míos que está sonando ahorita en Venezuela y nada, una fusión bien bonita para que la gente baile. De verdad, Cuba, Venezuela, juntos en el Happy Hour. Yo le invito a que usted no se mueva, a que se quede con nosotros porque yo le prometí fiesta y hoy tenemos fiesta. Además tenemos el estreno del cuarto capítulo del Botrón del Bien, hoy en una noche especial. Happy Hour de Halloween. Ya regresamos.